El presidente de China, Xi Jinping, se ha reunido con enviados diplomáticos chinos que se encuentran en Beijing para una conferencia de trabajo. El líder chino requirió que los enviados se adhieran a la diplomacia como principio de servicio al pueblo y transmitan el buen hacer y el trabajo del Comité Central del Partido Comunista de China a todos los ciudadanos chinos en el extranjero, subrayando la necesidad de comunicarse utilizando el lenguaje y los métodos internacionales adecuados para que el mundo pueda entender mejor a China en la nueva era. Xi exhortó también a los presentes a defender los intereses nacionales haciendo buen uso de los mecanismos y normas multilaterales y les animó a esforzarse para conseguir la comprensión y el apoyo de la comunidad internacional.